Ay, yo canto aquí y canto al lado Ana canto en él, el pinar del río Río como él, el mundo es mí Mío canto don, donde me da gana Ay, qué hermoso, oso tambor Sí, 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 lagar Canta mi ayuda, hara peroco Cómo no me ayuda, ayuda el tambor Por no valenar Ay, que viva la villa y el bar Barrio y vivan, el pinar y aso Opa y también, bien digo que vi Vivo en el pueblo, o de Sabino Opa y también, bien digo que vi Oh, yeah Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay La, 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 la. No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no